Desgarradoras declaraciones que da Marifer Centeno sobre el comportamiento de la mamá de Camila. Marifer Centeno analiza el lenguaje corporal de Margarita Ortega, madre de Camila, niña de solo 8 años de edad secuestrada y asesinada en Taxco Guerrero. Los ojos están rojos y están hinchados de tanto llorar, describe la grafóloga Marifer Centeno a través de sus redes sociales. La postura es una cerrada, las comisuras van hacia abajo y esta es una emoción universal de tristeza. Hasta parece que la esclera, que es la parte blanca del ojo, se hace más grande del dolor, agregó. Marifer Centeno destacó que interpreta con el lenguaje corporal de la mamá de Camila que ella aún está en shock, lo cual destaca que es normal. Usuarios de internet le preguntaron a Marifer Centeno el por qué Margarita, la madre de Camila, saca en repetidas ocasiones la lengua, lo cual destacó que es debido a la ansiedad que intenta calmar. Mira hacia abajo porque está avergonzada y dirás tú, ¿por qué siente vergüenza? Generalmente, en una situación así, a uno le deben pasar por la cabeza todo tipo de cosas, incluida la culpa, contó. Posteriormente, finalizó con una reflexión del feminicidio de Camila, donde destacó que estábamos rodeados de la maldad. Hasta el momento, hay dos hombres detenidos por presuntamente estar implicados en el feminicidio de Camila, quienes se trata de HLN y un menor de edad. Además del taxista que reveló en dónde se encontraba el cuerpo sin vida de Camila. La presunta secuestradora, quien sería vecina y amiga de la mamá de Camila, fue linchada por habitantes de Taxco Guerrero y murió a causa de las lesiones, al igual que su hijo.